¿Sabías que Camada Negra fue escrita por Manuel Gutiérrez Aragón y José Luis Borau antes de que Franco muriese? Aunque su rodaje y estreno fueron posteriores, en 1977. Nadie nos busca y no nos conocen. Fue seleccionada para el Festival de Berlín, donde Gutiérrez Aragón ganó el Oso de Plata a la Mejor Dirección, cuando en España todavía no había sido estrenada debido a problemas con la censura que ya daba sus últimos coletazos. ¡Y a todo el cerdo le lleva a su hora! Desapareciendo definitivamente en 1978 con la firma de un real decreto. Gracias a Dios.